¿Están todos ahí? ¿Sí? Ok, ¿qué tal juego amigos? Yo soy Avita y estamos en Cuidando Tus Juguetes Estos dos pequeños me los encontré, obviamente en el tianguis Pero vean, qué sucios están, qué maltratados están Porque seguramente alguien jugó mucho con ellos, lo cual está padrísimo Pero tiene varias manchas y lo difícil de esto es que no los podemos meter al agua a lavarlos ¿Quieren ver cómo los vamos a lavar? ¿Quieren ver si funciona o no? ¿Qué tal nos queda? Pues no se vayan porque comenzamos Ya estamos más que listos, preparados y yo sé que ustedes quieren saber cómo los vamos a limpiar Pues hoy tengo dos opciones, uno con Vanish, vamos a limpiar a uno de ellos Y la otra, ¿en qué me encontré? Dice Kiwi Ante y Gamusa Limpiador Ajá Entonces vamos a probar como la textura es parecida, no sé si me ocurrió que podría funcionar Vamos a tomar este que es Vanish Oxi Action O sea que esto es para ropa, es para textiles Vamos a tomar una cantidad pequeña Porque lo que quiero es hacer como una masita ¿Sí? Y vamos a revolver Ahora tenemos dos opciones Este material es delicado En sí, ya es un material delicado Es este que se llama Flock Que es como una terciopelado Si se fijan, este es el tono que debería de tener Y este es el tono que tiene O sea que básicamente lo que tenemos sucio son lo que está fuera Los pies, las manos y la cabeza Una voy a usar un cepillo de dientes Pero recuerden, este cepillo es duro Y este cepillo yo es más suave Voy a utilizar el suave como precaución Y además voy a utilizar esta Que es una toallita Para el cuerpo Para tallar el cuerpo Que son un poquito más suaves Primero voy a utilizar el cepillo Para ver qué tal reacciona Tomamos, quitamos el excedente Y vamos a tallar la cabeza Hay que ir quitando el excedente Con un trapo que ya hayamos probado Que no mancha, que no ensucia Porque vamos a hacer como una especie de lavado en seco Me gusta Creo que vamos a echar un poquito más de Vamos a agregar otro poco Aquí vemos Como si ha quitado la mancha En los tonos diferentes De lo sucio En el color La verdad me está gustando bastante Como lo está dejando No está maltratando la textura Eso es bien, bien importante Y en este momento voy a hacer Una preparación nueva Ya está muy sucia el agua Para no seguir embarrando lo sucio Pues chicos estoy bastante contenta Con los resultados Que obtuve con este hermoso ternurín Con el señor borrego Vean que quedó bastante bien La verdad es que sí Sí quedó clara la carita Ahí podemos ver la diferencia entre este y aquel En el tono, en el color Le gustó bastante No maltrató nada, nada, nada Y pues ¿Qué les parece? Sí, vamos con el siguiente Aquí podemos ver la diferencia entre uno y otro Este todavía está bastante sucio Y vamos a utilizar este Que es anteigamosa limpiador No sé si me ocurrió Simplemente por La textura y el material que tienen Y aquí en las instrucciones dice Que removamos el sucio excesivo Del zapato En este caso antes de la aplicación Y luego rociemos uniformemente Y limpiamos con un paño suave y seco Entonces voy a quitar este joven Porque vamos a rociarlo Vamos a rociarlo Y vamos a quitarlo con Con este Esto hay que hacerlo en un área ventilada Bueno pues estamos viendo que Si se trae un poco Se trajo un poco del flock Entonces vamos a parar aquí En este instante la operación Porque esto no sirve Destruye tarnurines Pues así es chicos Aquí están los resultados Quedé muy contenta con el Vanish Quedó perfecto el señor Borrego Y muy triste y muy enojada Con esta cosa de kiwi De anteigamosa Porque Miren Le quitó un pedacito Por eso probamos en un cachito Le quitó un pedacito Y suspendimos la misión Así que bueno Esto fue el día de hoy Espero que este consejo les sirva Para los que tienen tarnurines O que tienen figuras con un Con una textura parecida Esperemos que les sean útiles Cuéntenos Ya saben Si lo ponen en práctica Si tienen algún otro consejo Si han limpiado alguna figura parecida Con otra cosa distinta No se olviden de ponerlo en los comentarios Regálenos un like Compartan este video Para que cada día seamos más Yo soy Avita Esto fue Cuidando tus juguetes Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias!